¿Cuál es el tema de la histeria? No, humo, humo. Bueno, en ese caso se quemaron los colchones, que es la base de este material que está exactamente, el poliuretano. Entonces, es un compromiso mucho más complejo de que yo esté hablando. Estoy tratando de clarificar y armar este caleidoscopio para que todo eso que era una confusión de cosas, de que a mí me interesa el dinero o de que soy un monstruo o lo que fuera, me parece que es una relación con la ética y la ética es amor. Eso se lo plantea la jueza y en la justicia esto no resulta creíble. Es decir, el amor como una ética en relación a la verdad, a este destino de verdad casi traumático que tengo. Y repito, yo nunca mentí y me gustaría que comparen con lo que dijeron los abogados creyentes durante 3, 4 años, el engaño que le han hecho a sus clientes. Y repito, es importante esta obsesión mía como por clarificar todo lo que ha sido ensuciado. Gracias.